Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, ya todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigos y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión De un hombre que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que pudo no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Y aunque lo dudes A puros besos y copas Te olvido Porque te olvido Mamacita Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión De un hombre que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que pudo no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder